En el parque Ángel Huila se vieron las caras Oriental y Juincan por la novena fecha del torneo de apertura en la Liga de Silda de la Serie B. Y Oriental dio el golpe de la fecha. Le ganó al elenco que mejor venía en esta Serie B cuando hablamos del elenco de Pablo Bentancor. Las cámaras de Rister Muela, el arbitraje para Diego Huelmo, Alejandro Veiga y Orlando Tato Rodríguez. Y el equipo de Oriental que tenía, el interinato del profe Trecu como entrenador, la novedad de Federico Arias que iba desde el Vamos. Además, Matías Vila se metía en el equipo titular y la vuelta de Facundo Lama y Son al once titular tras cumplir con el partido de suspensión. En Juincan no estaban en un 100% Charloni y el inquieto Correa. Por ende, Ignacio Leima y Fabricio Sellanes iban desde el Vamos en el equipo de Juincan. Y aquí el tanto de apertura. Lamaizón juega a la pared con Jonathan Díaz. Resbala a Legarralde, resbala a Lema y queda de cara el gol. El goleador Lamaizón que cuando queda mano a mano con el arquero Luis El Gua Rodríguez, define muy bien. Lo engaña al arquero y toca contra un palo para anotar el tanto de apertura. Lamaizón y el gol que le dio el triunfo a Oriental. No pudo hacer piele Garralde, lo propio Lema, que es Rebala cuando quedaba mano a mano con el delantero. Y mano a mano quedó Lamaizón con el Gua Rodríguez y no dudó. Definió de esa manera para anotar lo que a la postre fue el tanto del triunfo para el elenco de Oriental. Que en cancha, en dos partidos, en los últimos dos partidos, hizo la misma cantidad de puntos que en seis fechas. Aquí el tiro libre, la pelota que era conectada por Pablo López pero no valía nada por posición adelantada. Arias con este envío cerrado y notable el Gua Rodríguez. Que se queda con una pelota que era de gol, o de Arias o de Díaz. Que llegaba por el segundo palo, notable el arquero. Sopi y el tiro libre, pasado, largo, arriba al arquero, lo embestían. Había infracción pero otorga ventaja el árbitro Diego Huelmo. Fabricio Sellanes que ubica a Dorta, pelota en profundidad para él. Pastorino que espera que la pelota ingrese al área y Dorta le termina cometiendo infracción. Al experimentado arquero de Oriental. El lateral de Pintos para Mojarra Rodríguez que elude Sopi, elude a Fagián. Mete el envío para Jonathan Guerra que perfila muy bien el cuerpo. Pone pelota contra el área, Dorta. Que cabecea pero el golpe de cabeza se pierde ancho y afuera. Complemento, ya con Correa por ejemplo en cancha en el equipo de Juincan. El tiro libre de Mojarra. Rodríguez no supera la línea de la barrera. El intento de Esteban Mojarra Rodríguez. Dorta y el envío. El desvío a medio de Fagián. Y la infracción que cobra Huelmo contra Correa. ¿Dónde fue la falta? ¿Y hay falta contra Correa? La doble polémica. La segunda parece que sí. Ahora, ¿dónde es la infracción contra el inquieto Correa? Recordemos que la línea del área forma parte del área. Y es muy, pero muy, pero muy fina realmente. Si es penal o no para el equipo de Juincan. Lo que tuvo es este tiro libre peligroso. Otra vez Mojarra ante el adelantamiento de la barrera. Pegan en el muro humano. Y luego en el segundo intento la pelota queda en las manos de Pastorino. Acá Sopi con el tiro libre. Se le escapa el Guar Rodríguez. Melo y el cabezazo. Inotable. Le garralde. Evita el segundo. Que era de Oriental. Centro cerrado que muere en las manos. Del Guar Rodríguez. Villargue un envío pinchado. Charlone la juega al medio. Carga a Le garralde. La pelota que da en la mano de Le garralde. Y bien por el árbitro Huelmo. En sancionar la mano e invalidar el gol. Lo vemos nuevamente. Charlone ganando en la pelota aérea. Y la pelota da en la mano del atacante. Como está atacando. No importa si viene de un rebote o viene de una segunda detallada. El reglamento es claro. Si da la pelota en la mano se debe invalidar la acción. Bien por Huelmo en ese sentido. El envío largo de Villar. El puñetazo de Pastorino. Guerra y el rebote. Y la pelota que se va por arriba del horizontal. En lo que fue la última de la victoria de Oriental ante Huincan por 1 a 0. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!